La Guardia de Dios 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 Una Guardia de Dios La Guardia de Dios Vamos a comenzar por esta primera parte porque como todos saben hoy es día la Virgen de Guadalupe y todos los sacerdotes nos están apurados para ir a ofrecer su misa Sin embargo no podíamos, aun cuando nos formen parte de formal de la celebración y apertura desde ANALDA, no queríamos dejar pasar el momento sin recibir la dimisión de un sacerdote, un sacerdote amigo, un sacerdote práctico a la hora de poner a dar la oración, el padre de Uber, dándole las gracias al señor Ángel y a la iglesia. Hola, cariñas, estamos en pleno desfile, miren, está lleno de gente, aquella que tenía la tienda se llamaba Nanda, quizás ahorita no me escucho muy bien y me acabo de ganar un premio, pero más adelante les cuento. ¡Gracias! 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 No sé, no nos vemos, no nos vemos, pero ajá. ¡Hola, cariñas! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo estás tú? Bien, todo bien. ¿Qué has hecho? Bueno, chévere. Chévere, cariñas, no habíamos obligado más temprano porque estábamos jamás. Bueno, tú saliste temprano a hacer unas cuantas diligencias y yo estuve viendo vlogs. Y después me di cuenta que tenía que arreglarme porque teníamos un evento, el evento al que acabamos de ir. Aproveché para tomarme fotos del outfit y también para grabar las últimas cositas que necesitaba para un video que debo estar subiendo pronto al canal. Y, ¿qué otra cosa? Bueno, cuando llegue también voy a estar grabando. Se me fue tan robó. ¿Cuáles son los productos como claves que usan? Deben ser para la piel o para corregir protecciones. O sea, porque se ve súper luminosa. ¿Qué recomiendas por lo menos productos para eso? La mujer debe resaltar los rasgos que a ella les gusten más. Para eso está el maquillaje. Para resaltar lo que te guste y ocultar lo que no. Las personas que le encantan recargarse, está bien en su estilo. Lo respeto. Pero a mi parecer, mientras más natural y mientras menos productos use, se ve mucho mejor y mucho más elegante. Me encanta la idea de Alicia Keys, pero a veces sí le hace falta poner una máscara de pez. No labial, pero está bueno. Muy bien, pero Alicia Keys también tiene el color de piel. Me imagino que influye muchísimo, ¿no? Dicen por ahí que Black Never Cracks. Entonces, ya por ahí más o menos vamos con las preguntas por aquí. Soy Amazonas. Tengo, o tenía aproximadamente ocho años, viviendo aquí en Marcaigo. Supongo que eso me hace como que un poquito exótico. Me gusta llamar un poquito la atención. Y de verdad que hoy me sentí que viví un tiempo de crisis. ¿Por qué? Hice la paleta a las tres de la mañana. Metí lo primero que se me ocurrió meter y llegué aquí y fue como, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo hoy? Así que, bueno, hice una elección un poquito estilética de las piezas que me puse. A ver cómo lo logran. Tenías que tratar, tienes que tratar de que tus clientes al principio y siempre queden totalmente complacidos. Como sea, en el trato, en la calidad del producto y en el producto como todo. Divertirlos. Para que ellos hablen de él. Tú no tienes que pagarles. Ellos te están pagando, te están comprando el producto y aparte están hablando bien de él. Proponiéndonos una forma más digerible de presentar las redes sociales. Se llama Juan Carlos Muñoz. Pero también no lo conozco con ese nombre porque es un usuario que se ha posicionado. Con ustedes, Hey Social Geek. Primeramente, gracias. Gracias por este momento. Y es increíble. Y de verdad quiero que vuelvan a aplaudir a Amanda. Porque jamás me ves identificado tanto lo mismo. Primeramente me voy a identificar por Héctor. La diapositiva está muy severa. Ya sé qué se siente. Segundamente, como Héctor lo dijo, solamente tengo 22 años. Recién cumplidos. Sí. Soy ingeniero de refinación petroquímica. Me voy a graduar dentro de tres meses de comunicador social, mención, relaciones públicas y publicidad. Y les cuento esto porque mi proyecto también nació de la pasión. Y nació hace exactamente 11 meses. Y estos 11 meses han pasado cosas que las redes sociales me han regalado. Como conocí a Vanessa en mi casa. Y Vanessa sabe que no era nada lo que soy de día. Me conoció de gorras, de chobres, de sandalias. Y algo que me da mucha risa es que alguna vez soñé con conocer a Melissa. Nunca se lo dije. Pero siempre la que, obviamente. A Melissa Zavala. Sí, sí. Nuestra Sara Jessica Parker. Claro. Todo estudiante de comunicación social que se respeta admira a Melissa Zavala. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Y qué pasa? Yo soy con esa prensa de nada. Yo sé quién es. Oye, con esa radio. Es a Phil. Ajá. Todo el mundo me mira como que ajá. ¿Y qué pasa? Que fue mi invitada en Snapchat, en un capítulo. Son cosas que la pasión te ha venido trayendo. Con Selena Rosa. Radio, la prensa, revista, nos presenta los estereotipos. Aquella mujer que creemos que es inalcanzable, espelta, con aquel cutis de porcelana. Que a veces nos dejamos llevar y decimos, Dios mío. O sea, por el resentimiento. Nunca voy a tener ese cutis así jamás. Es que yo soy mamá. Me dejo llevar por las cosas del trabajo. Y bueno, y pare de contar de comentarios. Pero realmente el poder estar día a día apasionados por... Y dejarnos llevar por algo que realmente mueve nuestro corazón. Es lo que nos hace proyectar ante la vida. Y creo que eso es lo principal que ha hecho mover al equipo de trabajo de Esmoda. El poder proyectar un contenido distinto. Que realmente nos apasione y nos haga vivir la vida de otra manera. Que despierte el pálpito aquella mañana que te despiertas. Y puedas sentir de que hay algo distinto en ti que puedas transmitir. ¡Hola, cariño! ¡Hola, cariño! Me estoy desmaquillando. Llegamos hace bastante rato. Pero yo estaba editando el blog 11 para dejarlo subiendo. Y que esté mañana listo en la mañana. Y el blog 12 ya lo terminé de editar. Me falta poner esto. Esto que está aquí. Allí. Me di cuenta de que en uno de los clips no se grabó. Sino que cuando yo se supone que le iba a parar. En realidad, él grabó. Les había contado dos cosas. La primera es que me gané un premio. Por publicar una foto al primer evento al que fuimos. Al segundo evento, cariño, no me gané nada. Vamos a ver si voy entre esta semana para eso. Lo segundo... Ay, yo hablé varias cosas. Bueno, hablé unas cosas ahí de Maduro. Porque él estaba en cadena y lo estábamos escuchando en la radio. Cuando estábamos en el carro con mi papá. Pero... Ay no, ya eso no vale la pena. Este... ¿Qué más iba a comentar? Eh... Mañana tengo mucho que grabar. Hoy iba a grabar. Pero estoy muy cansada. Son las 2 de la mañana. O sea, ya hoy técnicamente estresé. Pero bueno, quiero terminar este vlog y... Agradecerles por todo el cariño. Por suscribirse. Por comentar. Por estar tan pendientes. Dios me... Dios me... No puedo hablar. Dios. Mediante. Mañana me voy a sentar tranquila. A responder todos sus comentarios. Eh... Gracias a todas las que han estado pendientes. Y han confirmado que pueden venir. Y... Y bueno, ya saben que la reunión es un hecho. Eh... Ustedes se van a estar enterando todos por acá. El día después. Jejeje. Y aquellos que no lo sepan. Voy a hacer una reunión aquí en Maracaibo. No sé. Ustedes como que están debajo de una piedra. Porque me he cansado de decirles. Lo he puesto en todas las redes sociales. Y... Si quieren saber más. Tienen que enviarme un correo a... Info arroba sahacasis punto com. Porque por cuestiones de seguridad. No pondré el lugar. Ni la fecha. Ni absolutamente nada. Toda la información se va a tratar por correo. Y... Bueno. Hemos tenido... ¿Por qué meterle tanto? Porque hemos tenido... O sea. Organizar una reunión. Eh... No ha sido fácil. Entonces. Por eso. Reitero mi agradecimiento. A las que han leído el correo. Y lo han contestado. Gracias. Por estar allí. En serio. Gracias. Vamos a terminar este vlog. Gracias por suscribirse. Gracias por comentar. Gracias por compartir los videos. Sigan haciéndolo. Porque saben que eso nos ayuda muchísimo. Además. Cuéntenme ustedes. Que otras... O que otros. Youtubers. Yo no conozco más youtubers venezolanos que hagan vlogs diarios que vivan en Venezuela. ¿Tú conoces? Gracias. 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 Gracias.